No pasa nada cariño, Rencito, te esperando No pasa nada cariño, 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 Seguimos lirando señores, feliz año para mi amigo Richard Gómez Buena Richard Gómez, feliz cumpleaños Buena Rencito, desde Raucana, ese Renzo Buena Rencito, Raucana Hoy que iré a tu tendra, sentida de locura Y una puerta de calma, con el vuelo de tu alma De Raucana, ese Renzo Buena Rencito Desde que el niño, le abriste la ventana De Raucana, su amor se calma A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Se me entiende lo que no se ve Se vende fruta, vende palta Vende fruta, vende palta Se viene XR Junior Descansa ya, papá Ya, XR Junior, ya Descansa en palta Oye, a miurería A tu manera Se tem tanta locura No abra, a tu Holanda Quema, pobre de calma Al vuelo y del mal Me entiende lo que tus pasos ¿Sí? Dime, ¿sí vas a eso? Yo pensé que yo digo Y que no he visto morirlo en el mar Cuando me acabo de decirlo Después de eso de mí Abre la puerta que me hace usted Y no quiere necesitar Y no quiere necesitar 15 menores, ni García a la máximo Tengo otras paredes Mi amigo es mi vecino Que te haga la solución Tengo otras paredes Yo supiera ser tu yo Mi padre te lo es solo La verdad Tiene que sacar Tu fuente es tu amor De mi afuera Prefiero tener Tu miedo me tiró Sin romper Van por mi chico Sin romper Van por mi chico Rufo a Torino 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 Rufo a Torino